¡Suscríbete! Sí, 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 la verdad que bueno, muy contento porque tuve la posibilidad de poder reunirme con el presidente y reunirme con Carlos, que es el tercerero, un gran compañero. La verdad que siempre para una ciudad como la nuestra, para un municipio como el nuestro, de 40.000 habitantes, tener la posibilidad de relacionarnos y de que nos reciba, en este caso, presidente y personas importantes dentro del club, que siempre están trabajando para que el club pueda crecer. La verdad que para nosotros es muy satisfactorio y estamos muy contentos. Ahí está el municipio de Varadero, al lado de San Pedro, un lugar precioso, Varadero también. ¿Hay algún proyecto, Esteban, respecto de alguna asociación con Boca, alguna cuestión así? Sí, 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 la verdad que en la visita, bueno, como te decía, fue muy importante porque surgió la posibilidad de que el club pueda acercarse a los distintos clubes de nuestra ciudad, ¿no? A los clubes de pueblo, de una ciudad, como te decía, de 45.000 habitantes, que obviamente es muy necesario que se relacione con clubes importantes, en este caso la apertura de Boca y de su comisión directiva, ¿no? Dándonos la posibilidad de poder llegar a través de distintas disciplinas, ¿no? No solamente el fútbol, sino también otras alternativas y que se puedan relacionar con los distintos clubes, la posibilidad de fortalecer todo lo que tiene que ver el ámbito del deporte, relacionarse con el municipio, y la posibilidad también, ¿no?, de mirar algunos jugadores, que pueda obviamente el club aportar su experiencia, no solo desde la mirada del fútbol, sino de las distintas disciplinas. Así que para nosotros, obviamente, es una gran satisfacción por todo lo que se visita a Boca, ¿no?, por el trabajo que se viene haciendo, por todo lo que tiene que ver con la relación institucional con el municipio, y creo que es una gran alegría para los clubes también, ¿no?, tener esta noticia y tener esta posibilidad. ¿Hay muchos clubes barriales, como los llamamos, en Varadero? Sí, 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 hay muchos clubes, la verdad que algunos están un poco mejor formados, ¿no?, mejor económicamente, con un trabajo distinto, otros son, obviamente, tienen escasos recursos y siempre se trabaja en conjunto para poder darles una mano y para que puedan tener oportunidades, por eso te decía que esto, la posibilidad de poder tener a Boca en nuestra ciudad y fortalecer no solo el fútbol, sino el resto de las actividades para nosotros es muy importante, ¿no?, así que es una gran alegría, lo celebramos y los clubes también, ¿no?, lo ven como algo muy satisfactorio, así que en eso el presidente ha puesto a disposición toda la estructura de Boca para poder venir, para poder acercarse a Varadero, inclusive dijo que estaba la posibilidad de que pueda vender, la comisión directiva, y bueno, eso nos genera gran alegría. ¿Sabés qué pasa? Tenés una ventaja, Esteban, la ventaja que tenés, que Boca ahora no es solamente un club de fútbol, se han abierto montones de deportes amateur, se está consolidando un trabajo muy importante en ese sentido, con lo cual la experiencia que te pueden brindar va a ser una experiencia importante. Exacto, 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 por eso decía que es fundamental porque obviamente no está todo ligado en el fútbol, sino en la actividad deportiva en general, en las distintas disciplinas, eso quedó muy claro en la reunión, y la verdad que charlamos de muchísimas cosas, charlamos de la actualidad de nuestra ciudad, de la actualidad del club, de cómo el club se prepara, ¿no? La verdad que siempre es enriquecedor y creo que va a ser muy enriquecedor, ¿no?, para las distintas condiciones de fútbol, para los distintos clubes, ¿no? Creo que va a ser muy importante contar con la presencia de Boca en nuestra ciudad, así que muy contentos, más allá de la posibilidad de haber recorrido la bombonera, ¿no?, que uno cinte y que siempre tiene la posibilidad de ir al cancha, la posibilidad de poder estar con sus dirigentes, ¿no?, es importantísimo. Sabemos que te estamos sacando de una reunión, Esteban, así que vamos a ser cortitos, pero lo único que te quería preguntar, ¿es verdad que te invitaron para ir al partido que viene con Lanús al palco presidencial? Sí, 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 la verdad que es toda la invitación y obviamente vamos a ir, vamos a acompañar a Boca como siempre, es el sexo activo y obviamente después de esta reunión, tanto Carlos como el presidente, como Jorge, invitaron y vamos a ir a compartir en familia este partido esperando que Boca gane, ¿no? Esperamos que se nos dé, así que vamos a ir a alentar desde el palco. Bueno, entonces cerramos con una pregunta que solemos hacer a todos los entrevistados. Decinos el podio de tus tres jugadores preferidos de Boca, obviamente, de todas las épocas, desde 1905 hasta hoy podés elegir los tres que vos quieras. No, sin duda, Fidelme, Fidelme, ¿no?, como número uno, un gran, para mí un gran reconocimiento para uno de los mejores dos, ¿no?, que ha tenido Boca, como ha sido Juan Simón, y en el medio campo no podemos dejar de nombrar al Chicho Serna, ¿no?, tantas alegrías que nos ha dado en alguna época. Por eso me dijiste dos de buen pie, como se dice ahora, y un luchador... Y un rústico, y un rústico, esperamos. Te agradecemos muchísimo esta participación en el programa, esperamos vernos en la cancha, y te queremos mandar un abrazo grande a vos y a toda la gente de Varadero. Así será, así será. Un abrazo enorme para usted, y gracias por la posibilidad de poder contarles la experiencia, y, bueno, saludo a todo el mundo de Boca.